Hola que tal chicos como están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual tenemos una nueva tienda antes que todo Y antes que nada te quiero recordar, código GCO y crégate para apoyar el canal y seguir trayendo más videos como este todos los días De verdad muchas gracias a las personitas que me ayuden Y es que en esta ocasión tenemos a Marshmallow con su nuevo estilo y bueno su nuevo lote en esta ocasión en la tienda de objetos de Fortnite Y que bueno la verdad es que este nuevo skin vaya lote, en esta ocasión sería también la skin reactiva y eso creo que le da puntos a la skin La tendríamos por, bueno a mi me sale 1800 yo creo que por el ala delta, pero bueno la verdad es que creo que el traje reactivo se ilumina al hacer gestos musicales También tendríamos el marceando igualmente por lo que tendría siendo en la parte del pack, también bastante bonita Y tenemos los picos mazos blandos que de igual manera tendrían un estilo distinto, aquí esperamos a que cargue Que la verdad creo que soy bastante fan, me habéis bien dicho, bueno de estos piquitos Así que la verdad yo les recomiendo que este pack si o si se lo tienen que estar comprando ya que la verdad es que está muy pero muy bonito También tenemos la skin solita por 1500 paus que creo que vale la pena podernosla comprar Ahora con su nuevo estilo, la verdad está muy pero muy bonito También tendríamos los piquitos por 800 paus de igual manera El baile de marceando igualmente por 1500 paus disculpenme Que la verdad está bastante buen precio Y el melo delta que de igual manera tendría otro estilo distintivo Igualmente por 500 paus que bueno la verdad se me hace uno de los ala delta más bonitos que hay Así que la verdad se los recomiendo comprárselos Bueno aquí tenemos a marshmallow con su nuevo estilo Tenemos el lote de clan de halcón que sería la skin de kuno, kenji, halcón, gol, perraudo y carras Y también tenemos el lote del viajero en la baile de equipo espacial Que bueno la verdad está bastante chulo Tenemos dientes de descanso, marrano mecánico, timburonzin, tortazos tiburónicos, aletas acogedoras Tenemos el gasto trefe, tenemos el bankensi, el ala delta ojitos saltones Un ala delta bastante gracioso Tenemos aquí el alta tecnológica que sería este piquito Tenemos el me parto, uno de los bailes que creo todo el mundo le gusta O que creo que todo el mundo tiene en su cuenta de fortnite Y tenemos al rojo vivo que de igual manera está bastante bueno este baile Tenemos todavía el lote Boba Fett disponible en la tienda de objetos Tenemos los ganadores de concepto magistral que serían estos Tenemos todavía las skins de Spiderman No Way Home y las del equipo Stars También tenemos lo de la mejor época del año y tendríamos todas estas skins disponibles Y bueno creo que lo más importante que resalta en esta ocasión Pues sería más que nada la skin de Marshmello Así que ya saben que si se la llegan a comprar Código JCOY Mándeme fotos por las redes sociales Ya que cierto la verdad vale totalmente la pena El que se la compre Adiós adiós amiguitos